Si el tiempo pasa y no te puedo ver Me falta poco para enloquecer Ya no me alcanzan tus recuerdos A mi memoria le hace mal tu amor Si a mi me pasa sé que a ti también Ya no me alcanzan tus recuerdos No me alcanzan tus recuerdos Tus ojos verdes no conservan su color Y en mi cabeza nunca suena igual tu voz Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí Busco tus besos y no encuentro su sabor Pienso en tu risa y sin pensar caigo en mi error Ya no quiero acudir a recuerdos, te quiero aquí Porque aunque no pueda verte Yo nunca culparía la suerte Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Y aunque me quede sin nada Yo nunca culparía la suerte Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Tengo que confesarte Y aunque me quede sin nada Y aunque me quede sin nada Y aunque me quede sin nada Yo nunca culparía la suerte Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Porque aunque no pueda verte Yo nunca culparía la suerte Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Y aunque me quede sin nada Yo nunca culparía la suerte Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Yo ya gasté toda mi suerte Mi suerte la usé en encontrarte a ti Mi suerte la usé en encontrarte a ti